Bienvenidos a la Mente, la Palabra y su Poder con la doctora Josefina Monasterio. En el segmento de hoy les quiero recordar o anunciar que mi libro, Grandiosa a Cualquier Edad, está ya a la venta y lo pueden ordenar en Amazon y aquellas personas que les gusta leerlo en su iPad o en su celular, ordenarlo en Kindle. Así que bueno, quiero recordarles que el libro ya está accesible, espero que lo compren porque así es un fabuloso libro y en este libro hablo de lo que quería comentarles hoy acerca de las excusas que muchas personas utilizan para no tomar la responsabilidad de mantener un cuerpo, una mente, una actitud y unas emociones sanas. Todas esas informaciones las encuentran en mi libro, pero les quiero resumir algo de que muchas veces las personas me mandan a mí correos electrónicos, comentarios en las redes sociales, comentando acerca de lo bueno que luzco, que de mi cuerpo, pero siempre utilizan la excusa de la edad, que a la edad mía que bien yo luzco. Mi pregunta es, ¿qué pasa con las personas que tienen 20 años, 30 años, 40 años y no están en forma, que no se cuidan y no tienen una salud perfecta? Mi punto es el siguiente, la edad es una excusa, la edad no tiene nada que ver con que usted esté saludable, se siente energético, tenga vitalidad, esté grandioso o grandiosa a cualquier edad. Y esas cosas las vas a aprender en mi libro. Así es que quiero darle las gracias a todos los que me escriben constantemente y me siguen en las redes sociales, tales como en Facebook, Instagram, Twitter y los que se conectan conmigo a través de YouTube y mi canal de YouTube, en el cual tenemos todos los programas, todos los shows, tanto las competencias como los programas de televisión. Entonces quiero recordarle que el tomar la responsabilidad por tu salud, por tu cuerpo, no tiene nada que ver con tu edad, tiene que ver con tu responsabilidad y tener el deseo de realmente ser responsable por tu salud. Los quiero mucho, gracias por todos sus comentarios y ¡pau!